1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 15 16 16 22 22 21 22 23 24 25 26 25 ¿No está vendiendo al policía o qué? Barata, barata, barata Barata, barata, barata Barata, barata, barata No, ahí son policías allá ¿Por eso lo vienen a comprar o lo vienen a comprar? Vienen a comprar y a vender Traen una bicicleta de venta No es la mía, no, no es la mía No es la mía No es la mía No es la mía, no es la mía Un policía 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 Gracias. Gracias. Gracias.